Ay! Ay dios bruno! Bonitimo! Uy! Me puse como para subir un pase, viste? Eh! Me tengo que conseguir los controles! Que de! No! 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 Tiki no se le pide! El Tiki es get out of my wife! Get out of my wife! Uy! Buena! Dejó listo! Y la pago no! Que punidor! El striker del equipo! El striker del equipo! Oye! Pero denme a saltarle! Nunca llegaron antes que yo! Ah! Pero el reto es que... Ayuda en realidad Yo tampoco lo usaba antes pero... Si! No! Me hicieron prisa! No! 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 No!ala! No! 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 ¡No! ¡No, boludo! ¡Mira! 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 ¡Bueno! No, yo la caí creo que yo la mandé para arriba mira No, pero mira esto, mira esto El tiki me empuja? Y no lo puedo agarrar Esta libre ¡Noooo! Sí, sí ¡La perdimos! ¡Noooo! Cuidado Creo que eso solo lo pone Fabio El Messi El Messi El Messi Pablo se lo esta metiendo, joder, esto es horrible Play of the game No me gusta esta sociedad Podemos tener 5 impulsos ¡Pero me stiggy, corre! ¡Pensiggy! ¡Legon, has roto mi rancho! ¿Yo qué hice? Yo no estaba al lado tuyo Ese fue el mismo ¿Quién fue el gordo que me enfocó? ¡Legon, has roto mi rancho! No sé, se enfocaron entre los robos